Mi nombre es Kaila Liliana Pérez. ¿Cuál es la denuncia que tú tienes, Kaila? Yo quiero que, por favor, que Ificay, los abogados, coronen, que hagan algo con mi casa, que me quieren sacar, quieren sacar a mi mamá. Esta mañana sucedió con un maldito tipo, que no es hermano mío ni nada, y una tipa que coitan a mi mamá, y yo le tiré a ella, porque una situación le tiró a mi mamá, yo le tiré esta mañana. Y eso es por una música. Yo tengo mi celular y mi bocina, y pongo mi casa. Fumo y erva en mi casa, y me quieren sacar. Por favor, el coronel, que haga algo con esa gente. ¿Pero por qué yo...? Eh, una situación, porque ellos me tienen demas, me quieren sacar de mi casa, y oigo mi música, y yo fumo y erva, no hay casa de nadie, es casa mía. Y por favor, que haga la justicia algo, que lo busquen esa gente preso, porque coitan a mi mamá, ella está en el hospital interno. Por favor, que esa gente, que no se me peguen nunca, que no quiero hablar con esa gente. ¿Tú tenías la música a alto volumen? Yo tenía a las 7 de la mañana, con mi música prendía, salió él, y él tiene un machete abajo de la cama. Por eso yo le tiré a la mujer, porque le tiró a mi mamá. Ya lo sabes, mi mamá está cortada. ¿A dónde? ¿A dónde está todo más cortada? En un brazo, porque le tiró. Y mi mamá me boció, David, vete, vete, que te van a matar. ¿Ya tú pusiste la querella? Yo puse la querella, que por favor, la justicia, que me lo salgan a buscar y preso. ¿A dónde sucedió eso? Eso le sucedió en los barrancones, la principal de los barrancones, alto de chabón, colmado en eso. ¿El nombre es su nombre? Mi nombre es Kayla Liliana Pérez, ya lo sabes, que en mi casa se me respeta. Yo le puse la querella, vengo otra vez en la tarde, para ponerle la denuncia, y quiero que me lo agarren preso. Después que el hogar es preso, yo hago algo con él, para mandarlo para la cárcel. Que por favor, que mi mamá hable, que no se quede callar. Mi nombre es Kayla Liliana Pérez.